Mami, ¿se habla? Esmeralda Mami, ¿se habla? Rosa, están hablando en serio Eso lo pone ella y Doria, eso lo cortáis Esa parte lo ponen atrás de las cámaras Ya va, pero yo voy a decir unas palabras No, eso no Eso es el entrenamiento No, bombita, bombita ¡Esa! ¡Esta! Bueno, dale, pa allá, dale Ya va, pero yo voy a decir unas palabras Bueno, Rosa, gracias a todos por venir A lo mejor hay mucha gente que quisiera estar aquí con nosotros Que en este momento no se puede Y bueno, no importa el sexo Pues si es niño, si es niña Va a ser bienvenido por nosotros Por la familia Y bueno, lo que esperamos nosotros como padres Es tratar de transmitir los mejores valores Que nos han enseñado los padres a nosotros Lo mejor de mi papá Y lo mejor de los papás de María Laura Y bueno, gracias a todos los que nos han apoyado A mi papá, a los papás de ella, a sus familias Mis hermanos El hermano Cabichal Su familia también Isa, Derlin Esmeralda, Moisés, todos Todas las familias que están aquí con nosotros Y bueno, de pronto son uno, dos, tres ¿Quién sabe cuánto viene? ¡Esa! Ojalá que no se explote Ojalá que no se explote Para que agarramos al chico Ya va, ya va, ya 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ey! 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 ¡Qué malo! ¡Gol! ¡¿Quién dice el equipo? ¡Gol! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Tosti! ¡Tosti! ¡Tosti!